Mónica tiene una belleza fuera de este mundo. Ella sí. Amigos, hermanos. Chito y pan. Con atención, Paulina. Vénganse para acá que ya comenzamos a gozar el sol. Oigan, este día, este día, escuchen esto, ¿a poco no? El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males. Amar nos hace bien, dile sí al amor. Y además, oigan, queremos saber de ustedes. Usa el hashtag, hashtag Paulina, hashtag, mis queridos, por favor, sale el sol. Así. Y enrédate con nosotros a través de Facebook, Twitter o Instagram. Y con esto, pues, ¿qué? Nos vamos a pajaritos. Vámonos a pajaritos, venga. No hablen mal de Riana porque me enojo, ¿eh? Se los advierto. Buenos días, estamos arrancando semana en este lunes previo al Día del Amor y la Amistad, el lunes 13 de febrero, los espectáculos antes que nadie. Y mejor que cualquier, y del condón. Del amante. Y del condón también. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es 13, ¿no? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Sí, hoy es 13, ¿no? ¿Es el Día del Amante? Porque como no pueden celebrarlo el 14, se la llevan. Eso dicen. Aquí, a ver, confirmen. No, 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 no. Confirmen, muchachos. Sí, el Día del Soltero. Exacto. Sí. Bueno, que ya está festejado. Ahí estamos. Vámonos con Doña Cuquita. Ella estuvo en Los Ángeles para develar una estatua en honor a Don Vicente Fernández. Ahí comentó cómo sigue adelante con este duelo. Por supuesto, sigue extrañando muchísimo a su compañero de vida. Y van a recordarlo, van a recordarlo en la fecha de su cumpleaños de esta manera. Doña Refugio Abarca, la viuda de Vicente Fernández, acudió este fin de semana a Los Ángeles, California, para develar una réplica de la estatua que tiene de su esposo Vicente Fernández en su rancho Los Tres Potrillos. La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Alameda de dicha ciudad americana. Aquí era, es un lugar que él quería mucho, todas las personas, toda su gente. Y yo les digo que mientras escuchemos a Vicente, Vicente nunca va a morir. Vicente siempre estará con nosotros. Nadie va a ser como Vicente, nadie. Porque el lugar de Vicente, nadie se lo va a quitar. Siempre estará el primero, el primero y después los demás. La viuda del charro de Buentitán habló de cómo ha enfrentado el duelo de su esposo a más de un año de su muerte. No siento muy grande la ausencia, porque creo que anda por acá, que está, lo tengo en el rancho, ¿sí? Entonces yo salgo y ahí platico con él. Igual le digo, si quieres salir, rate, es tu casa. Tú puedes andar por donde quiera. Si Dios quiere, Gerardo va a hacer un charreadas para su cumpleaños. Y ahí mismo en el lienzo yo le voy a mandar hacer su misa para festejarle. Este fin de semana su hijo Alejandro Fernández se presentó en el estado de Morelos con un éxito total. Con información de Ramón Avilés, desde Los Ángeles, California, sigue en Sale el Sol. ¡Qué padre, ¿no? O sea, una réplica de la que está en el rancho Los Tres Potrillos. Ese se parecerá, porque luego acuérdate que hacen otras que no se parecen. Pero parece por lo que vi, no afocaron tanto la cara para ver si es parecida a don Vicente. Creo que es así, ¿eh? Muy bien hecha, ¿no? Sí, porque luego hay unos que regresen el dinero. Pero felicidades a doña Cuquita, que ya se ve muy bien, se ve entera, se ha recuperado, aún con la ausencia de su amado Vicente Fernández. Es que tiene mucho por qué vivir. Tiene hijos, tiene nietos, tiene bisnietos. Entonces, qué bueno que usted está bien. Señora, Manolo, vamos contigo. Gracias, Dios. Acabamos de escuchar Sabes a Chocolate, dedicada de Poncho Parayán. Y son las nueve de la mañana con 33 minutos y seguimos con más mermeladas esta mañana del lunes de febrero. Y esta va dedicada a todos los fanáticos de las notas, y no precisamente de las musicales. Y es que el Excelsior mantiene el mejor ritmo a la hora de informar. Y bueno, llegó el momento de escuchar a la elegancia musical hecha noticias a cargo de Enrique Villanueva. Órale, Quique, empaláganos con tus notas. ¿Qué tal, qué tal, mi querido Manolito? Y un abrazo a todos los locutores y a esos personajes del micrófono que a través de la radio nos hacen más placentera. No solo la estadía, sino también el tráfico. Es una liviana impresionante. Para mí la radio es... Sí, querido. Hermano, querido. Para mí la radio es... Es magia. Es la radio. Es la radio, sí. El medio. Sí, un abrazo a todos los locutores, los operadores, productores, toda la gente que trabaja en la radio. Que tiene que ver directamente con la radio. Sí, yo siempre lo he dicho, no le digan a la tele, pero la radio creo que de muchos de nosotros fue nuestro primer amor. Sí, sí. Pero bueno, vámonos con cosas... Y de repente es nuestro amante. Exactamente. Y es que, abusados, ¿eh? Mañana es el día del amor y la amistad, pero hoy es el día del amante y del infiel, del soltero y del condón, así es que... Hoy es el día del condón. Así es que luchan más carados. Pero bueno, nos vamos con las noticias. ¿Condón qué? Con lo que quieras. Miren, las cosas en Turquía y en Siria no van nada bien, sigue aumentando la cifra de fallecidos, estamos hablando entre 35 y 38 mil, han empezado los saqueos y las golpizas entre los ciudadanos que agarran a los ladrones y les va como en feria. También tenemos el tema, que esto es muy importante, de los niños sin identidad, pequeñitos, que desafortunadamente son los únicos que lograron sobrevivir de las familias. Entonces, entre que ven el papeleo, algunos niños no saben ni siquiera dónde vivían, quiénes eran sus papás, etcétera, etcétera, que lograron sobrevivir. Y aún así, la lucha sigue por encontrar mayor número de sobrevivientes, a pesar de que todos los días estén pasando cosas buenas y malas. Los rescatistas Elementos Caninos trabajan a marchas forzadas y ayer, desafortunadamente, nos enteramos que Proteo, uno de los binomios caninos que acompañaba la brigada mexicana, perdió la vida el sábado durante las labores de rescate. El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana llevaron a cabo un homenaje a Proteo por su labor. Y bueno, pues recordarles que continúan 15 binomios y desde aquí, pues la mejor de las suertes y un aplauso y un abrazo a todos los ciudadanos. Y el agradecimiento, ¿no? Porque la verdad, el trabajo que hacen es encomiable. Un orgullo, ¿no? Un orgullo enorme. Es ya una carrera contrarreloj, cada vez es más difícil encontrar a personas con vida. Hay unos problemas sanitarios también. Problemas sanitarios. El frío, el clima no está acompañando. En Siria hay unos problemas de organización políticos espantosos que luego no dejan que la gente participe en los rescates. Es una cosa horrible, una grandísima tragedia. Y además es humor a la violencia esta de los robos, los saqueos. ¿Y sabes qué pasa con este tipo de noticias? Desafortunadamente, ¿no? Pues van pasando más y más noticias en el mundo porque el mundo sigue y nos empezamos a olvidar de todo esto. A mí me preocupa mucho el caso de Siria porque vemos, por ejemplo, la embajada de Turquía. Está llena ya de reventar de cosas y en Siria desafortunadamente las cosas son iguales. Muy olvidado a Siria. Qué horror, hombre. Pero miren, vamos a otra noticia. Regresamos a México. El sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó en Campeche la condecoración de la orden mexicana del Águila Azteca al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. En su discurso insistió en la demanda de eliminar el bloqueo a Cuba y anunció que solicitará más médicos de Cuba para México. Y bueno, pues con esta noticia desde aquí un abrazo al pueblo de Cuba, ese que vive el día a día bajo las consecuencias del mandatario que ha sido premiado desafortunadamente por nuestro país. ¿Ustedes qué opinan? Mi saludo fraterno a los ciudadanos cubanos y mi repudio absoluto a que se trate a este señor, a Díaz Canel, como si fuera un demócrata. El hombre no es demócrata, el hombre es un dictador y la verdad es que se le dé este premio, la verdad que es vergonzoso. ¿Pruebas suficientes hay de que a Cuba no le está pasando nada bien en las sesiones? No, 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 completamente. Y si es el asunto del bloqueo que vamos a estar en contra de él, el hecho... Pero no es un bloqueo, no hay bloqueo. Como le quieran llamar, ¿no? No hay bloqueo, no es cierto, es una mentira histórica. En términos muy generales, ¿no? Pero a lo que voy es que independientemente de esto, pues el trato que se le da a los cubanos es... Inhumano. Es inhumano. Y ojo... No es libre, no se les permite la libertad. Viven en condiciones infrahumanas de 60 años, háganme el favor. Y que también, hablando de los médicos cubanos, hay que ver hacia dónde se le está yendo el pago, ¿eh? ¿Se le está pagando directamente a los médicos o se está yendo al gobierno y el gobierno ya verá cómo lo distribuye? Claro que al gobierno. Porque entonces, en ese caso, estamos hablando de que ya nuestro gobierno está pagando el gobierno. No, y eso de las vacunas estas cubanas también. ¿Y qué pasó con nuestra vacuna, por cierto, patria? Mira, mejor hablamos, ya que estamos hablando de desórdenes mentales, les cuento que en México han aumentado los problemas de salud mental hasta en un 26%, sobre todo, ojo, papás, entre jóvenes de 14 y 29 años, incluso alertan sobre un posible aumento del número de suicidios. Los especialistas recomiendan estar muy atentos, no solo a nuestro físico, sino también a nuestra mente. Depresión, ansiedad y estrés son los principales males. Y bueno, esto se ha provocado tanto por el confinamiento de la pandemia, así como pérdidas que no hayan sido superadas en el caso de las familias y las casas. Cualquier cambio de conducta en los adolescentes, Poncho Juan, debe ser tomado en importancia y no a la ligera. No preocuparse, ocuparse, ocuparse de los síntomas, claro. Ser amigo de tus hijos, intentarlo, ser obviamente con el respeto de papá, hijo, hija. Caramba, pero es un problemón tan serio. Y sí, replanteamos qué está pasando, ¿no? Porque vemos que hay muchos avances en igualdad, en derechos humanos, en tecnología, pero la gente está quitando la vida más, está más triste. Así es. ¿Qué estamos haciendo mal? Pero además cada vez hay menos comunicación, se vuelve cada vez más complicado llegar a los hijos, a los jóvenes. Claro, cuando... A parte de todo, hoy todo es un insulto. Cuando tenemos más facilidad para estar comunicados. Tendrían que tener, claro. Pero todo es un insulto. Hay que cuestionarnos, hay que cuestionarnos de qué estamos haciendo mal. Hay muchas, muchas cosas. Y bueno, antes de irnos, les recuerdo, los invito a darse una vuelta afuera del Teatro Ángela Peralta, ahí en la reja en Polanco, en la Ciudad de México, en donde van a exhibir una muestra, rincones infinitos de la fotógrafa Jimena Cárdenas. Son 21 fotografías de arte y naturaleza que van a estar sobre la reja, en este parque famoso Lincoln, ahí en Polanco. Muy bonito. Estará hasta el 30 de abril, por si vienen de visita, vayan agendándolo. Bastante padre y qué bueno que la fotografía, como dices, necesitamos arte, necesitamos cultura para alivianarnos un poquito más. La verdad es que es un parque muy bonito, muy bien cuidado, entonces hay que darnos la voltecilla por ahí. Vamos ahora entonces con la alerta. Ayúdenos, por favor, ¿quién es esta persona que aparece en su pantalla? Vean, es una pequeñita, Ares Juliana Ortiz Lara. Tiene 13 años de edad, súper importante su ayuda. Fue vista por última vez el 10 de febrero en Ecatepec, esto en Estado de México. Cualquier información, por favor, ayúdenos comunicándose al 800-89029-40, 800-89029-40. Seamos ojos, seamos oídos, pero sobre todo, Poncho, seamos buenos mexicanos. Claro que sí, esa es nuestra obligación. Ya hablaremos después de otras cosas. Me parece muy bien, me quiero, Quique. Y vámonos con Madmoacel Anita. Madmoacel. ¿Qué tal, Madmoacel, compañeros? Estamos en Trapitos al Sol y es día de sí o no, lo cual es muy sencillo, fácil y cómodo. Para ti, porque tú eres la que te da una amiga. Ay, sí, qué cómodo. Ay, qué bonito, qué padre, qué fácil. Nada más de sí o no. Te voy a empezar a sacar información a ti, eh. De verdad, voy a hacer una investigación, pero fuerte. Ya la están haciendo en la producción, no tengas cuidado. A ver, ¿le tienes miedo a algo, sí o no? A algo que le tenga miedo a la saldura. No se estoy haciendo. ¿Tú a qué es aquí? Yo le tengo miedo, no, no miedo, pavor a que siga subiendo el huevo. ¿Por qué? Pues está bien caro. Sí, ya está por aquí, ¿no? ¿Y qué va a seguir? ¿La cerveza o qué? ¿La cerveza o qué? La tortilla. La tortilla también ha subido mucho. Yo sí le tengo miedo a eso. ¿Tú a qué le tienes miedo, pavor? Yo le tengo miedo a las arañas y luego las de dos patas peor, a las arañas y ¿sabes qué? Ay, así de ligerito. ¿Y sabes qué? Me da terror quedarme encerrada en un baño público. De hecho, cuando seas no pipí de aguilita, me detengo así. ¿Y por qué te quedarías? No sé, tengo terror a quedarme encerrada. ¿Ya te habrá pasado a lo mejor? Una vez me quedaste. Me encantó cuando señaló a Cristian. A Cristian, las arañas de dos patas. ¿Y a ti qué te da miedo? Me da muchísimo miedo a las alturas, pero, híjole, me tiemblan las piernas así. Ay, Janz, o sea, nunca me acompañarás a la montaña. No, jamás. A lo mejor por ti vence ese miedo. Y paracaídas tampoco. Nunca jamás lo haría. Es que Mónica es muy aventurada, mi querida Mónica. Mónica, le gusta todo lo de alta intensidad. A ver, ¿has hecho locuras por amor? Ya que mañana es 14 de febrero, ¿sí o no? ¿Quién ha hecho alguna locura por amor? A ver, ¿ustedes no no? No, pues sí, a ver, pues sí. La locura más grande que yo he hecho por amor ha sido casarme. ¿Casarte? O sea, es una locura. Es un deporte de alto riesgo eso. Bonita, bonita, pero es una locura. Tres veces, ¿no? No, tampoco te inspiras. Y si sí que... Y si sí que... Es que los hombres son algo. Y está una, dos, tres, cuatro. ¿Y ustedes qué? No, 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 te salpico. No, no, no. Es que sí, papá, ¿qué haces un chicón? A ver, ¿tú qué locuras has hecho, Moni? ¿Qué locuras has hecho por amor? De locuras... No, medio tóxicas así de ir a... De perseguirlo en algún lugar. Pero es que locura buena o mala? De la locura, locura. Locuras tóxicas, tóxicas, sí. Sí, siguiente tema, tuya. Sí, sí. No, yo así de agarrarme un vuelo a Europa, así, solo en... Ah, sí, mi persona. Solo en persona, un par de vidas y payaso. Ni conoce Europa, ni conozco. Un payaso. Para empezar. Dijo Uruapan. Es que no vas a hablar. Uruapan, irme Uruapan. Pero déjenlo terminar, tomaste un vuelo para perseguirla. Estar 24 horas con una persona y regresarme. Sí, tienes razón, yo lo hice una vez. Tienes razón, yo fui de... Eso, o sea, es como... Tú eres la persona. Me la pasemos en el avión. Yo lo hice también. Fui a Uruguay, regresé, bueno, una noche nomás, regresé y ya, punto así por amor. Para perseguir a alguien. Oye, Juan Soler, estoy muy triste. ¿No has hecho locuras por amor? Ay, puedes empezar. Dicen que quien no ha hecho locuras por amor, no ha dicho. Oye, están parando el camino para hacer algunas y que sientas que eres la única por la que ha hecho locuras. Ay, locuras. ¿Recuerdas tu primer beso, sí o no? ¿Recuerdan, me puedo repetir la pregunta? ¿Recuerdan su primer beso? Pero besos... ¿Peso iba a decir peso? Oh, sí, yo sí, yo sí. ¿Recuerdan su primer beso y el beso? Yo sí. A ver, cuéntanos, Juan. Estaba, éramos, tenía 15 años y estábamos, vivía en un edificio en el piso 10 y la escalera de... La escalera. Ay, ya, ya. ¿De caracol? No era de caracol, eran esas cuadraditas así y nos escondimos. Nos escondimos después de la primera bajadita acá en el costado y nos dimos nuestro primer beso. Y fue muy fiel. ¿Tú, Pau, te acuerdas? Ayer se los platicé en los columpios de la escuela, asqueroso. Un beso que cuando me metieron la lengua casi me mató. ¿De cuántos años? Tenía como 12, es normal. ¿No es cierto? ¿No es cierto? O sea, sí, me encantaba una yo también. Yo quería de pajarito, pero metió la lengua. Ay, no, de piquito, de piquito, pues. ¿De qué? Así de... ¿Cómo se dice? Bueno, tenemos un primer beso nosotros. Sí. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? Que lo platique. A ver, las dos. Coqué la puerta del camino, abrí la puerta y yo te voy a besar y la besé. No, pero me advertiste desde antes. Desde antes, sí. En la mañana me dijo, hoy te voy a besar. Y yo, ay, ¿cómo no? Hoy te voy a besar. Así fue. Ojalá, ¿no? Yo, ay, ojalá. Y que agarre y que dice, toca la puerta. Toca la puerta. ¿Y luego? Abrimos la puerta y me dice... ¿Qué me dijiste tú? ¿Es neta? ¿Y qué te dije yo? Claro que sí. Como que sí es neta. Lo vimos... ¡Vácelo, payasa! ¡Qué chafa! ¡Qué chafa! ¿Nos da tiempo de otra? No puedo preguntar. El beso lo pueden ver en las redes, Anas, después de las dos de la tarde. A ver, ¿has hecho llorar a alguien alguna vez? ¿O alguna vez a alguien? ¿Han hecho llorar a alguien? No sé a quién, pero sí. Ah, sí. Ah, sí. Anda remolando. No puedo decir no. No puedo decir no. No, 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 sí, pero no se puede decir no. A ver. Sí, sí, sí. A mí también me han hecho llorar mucho. Mucho, mucho. Y yo también he hecho llorar. Sí, sí. ¿Pero en qué circunstancia? No, en un truene, en un truene. En un truene, sí. ¿Tú, Juan? ¿A quién has hecho llorar? Bueno, me conté una vez que me peleé con alguien. Y ya, lloró. ¿Tú, Jan? Y ya lloró. Mira, voy a cambiarle porque he hecho llorar a varias personas sin querer. Pero a mi madre, porque era yo muy rebelde desde chavito. Y entonces mi mamá en algún momento lloró. Cuando me fui de la casa, a los 15 años que tenía, yo ya voy a hacer mi vida, ahí me acocioné. ¿Cómo se llama? Marta. Doña Marta, es usted una santa. Le mando un beso y un abrazo enorme. Gracias, doña Marta. ¿A quién has hecho llorar? Pero luego le salió bueno el hijo. Me he portado bien ya después de la vida. Bueno, para el brazo. Oigan, pues bueno, esto fue Trapitos al Sol. Todos han hecho llorar. Gracias. Se me van de aquí, por favor. Hola, hola, hola. Señora, señora, doctor, por favor. ¿Cómo estás? Déjenme saludar como Dios manda a la doctora Yuli Salomón. Doctor, ¿cómo estás, Ari? ¿Cómo estás? Oigan, bueno, vamos a platicar. Está el doctor Ari Papadóculos. ¿Quién es cirujano? A ver, se me fue. Plástico. ¿Cirujano plástico certificado? Certificado. Bienvenidos. Y vamos a hablar de las glándulas supernumerarias. Yo jamás había escuchado de eso, por favor. Fíjate, es algo superfrecuente. Nada más como para dejar que el doctor hable. Te voy a platicar que es tan frecuente como del 5% de la población. Lo que pasa es que muchas personas no saben ni siquiera que tienen esto. ¡Wow! Doctor, bienvenido. Gracias. ¿Naces con ellas o te salen por alguna razón? No, naces con ellas. En muchos de los casos, las primeras en detectarlos son en el caso de las mujeres, las ginecólogas y en mi caso, en la consulta de cirugía plástica, lo que pasa muchísimo es que llegan a decirte, ya sea para ponerse bubis, que te dicen, oye, quiero aumentar el tamaño o quiero quitarme, pero hace referencia a una bolita que tienen cerca de la axila. Como que entre el brasier y la axila, tengo este bultito, me lo puedes quitar, hazme el lipo, de alguna manera ayúdame. También es difícil hacer el diagnóstico, yo creo que te pasa, Yuli, cuando está asociado a un poquito de sobrepeso. Claro. La paciente que tiene sobrepeso, que además tiene las bubis grandes y dice, quiero quitarme, me puedes ayudar y quítame también este gordito, es lo que muchas veces vemos nosotros. Una de las cosas que podemos hacer como para diferenciar si sí o si no, porque muchas veces se ponen la camiseta y como dice el doctor, salen aquí los gorditos, es que estas también responden a la parte hormonal. Entonces, cuando va a venir el ciclo menstrual, se inflaman, les duele más y después se desinflaman. Incluso hay mujeres y hombres que pueden tener hasta pezones y pueden tener expulsión de leche. Pero a ver, perdón, es que no me entiendo, ¿son de grasa? ¿Qué son? Desde que naces, cuando se está formando la glándula mamaria, una de estas, por decir, las precélulas que van a dar origen, se van a implantar fuera de la línea media. Y se pueden implantar aquí o se pueden implantar acá o se pueden implantar en diferentes formas. Se llama tejido ectópico, o sea, fuera de la línea donde tocan las mamas. ¿Te acuerdas? Todos hemos visto, perdón, a nuestros perritos, las mascotas, se ve claramente que es una línea que viene del axile y llega hasta la ingle. Eso, en el desarrollo embrionario, o sea, mientras estamos en el vientre de nuestra mamá, es donde deberían de estar, si siguiéramos ese desarrollo. Pero en el caso del humano, solo se desarrolla o se debería de desarrollar el par que está en el cuarto, en la cuarta costura. Ok. Pero esto que sucede, que nos describe Yuli, es que a veces tienes un pezoncito más abajo, el tejido ectópico en la axila, y entonces responde a los cambios hormonales. Entonces, también cuando están embarazadas o lactando, hay veces que te dicen, hijo, le duele muchísimo la axila, se me inflamó, y es cuando piden ayuda. Oye, doctor, ¿esto solo a hombres? Digo, ¿a solo a mujeres o también a hombres? No, también, como decía Yuli, puede haber pezones en los hombres, y tejido mamario, los hombres también tenemos tejido mamario, eso es importante. Y es muy de considerarse también, conforme pasa la edad, o tenemos algunas pacientes que tienen lo que se llama ginecomastia, que es tejido mamario que los hombres también desarrollan, y se tiene que extirpar y mandar a estudiar la patología para que veamos que no hay ninguna alteración maligna. Entonces, o sea, sí podrían ser peligrosas, no es de que puedes estar con ellas toda tu vida, y así te las tienes que checar, y te las tienen que quitar necesariamente. Mira, una exploración de entrada con una experta como Yuli sería muy bueno, ella te dirá si te manda un ultrasonido, y en su caso, pues ya la podemos quitar con un procedimiento quirúrgico, que es hacer una rayita, reconstruir después el tejido, y tratar de que la cicatriz sea lo menos visible en esa zona. Oye, a mí me llama muchísimo la atención, porque cuando pensamos en un cirujano plástico, normalmente pensamos en solamente temas estéticos, ¿no? Pero este es un tema de salud, y es importante hacer este binomio, ¿no? O sea, trabajar en tándem, en conjunto, para atender este tema de salud. Normalmente ahora es todo multidisciplinario, trabajamos de la mano siempre con expertos como Yuli, donde te hacen el diagnóstico y nos integramos en el manejo de estos pacientes. Igual cuando en los hombres hay que quitarles lo que les creció, y ahora pues hay muchos tratamientos que siempre platicamos con Yuli, radiofrecuencias, etcétera, para evitar la placidez, porque después de que quitas el tejido, puede ser que la piel quede un poquito laxa. Eso sí, súper importante. Fíjense siempre que el médico cirujano plástico que los vaya a tener esté certificado, y esto puede ser un derecho tuyo como paciente solicitar esta certificación, porque en aras de que como es una cuestión estética, luego puede haber mucha gente que se pueda meter y hacerlo en una forma errónea. Están en una zona muy delicada. Claro, bueno, hablando de cosas que te crecieron, yo voy para que me quites esta panza. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias, Yuli. Gracias, doctor. ¡Vámonos! Son burritos en cocina de Mirante, Ingrid Ramos, ¡qué delicia! ¿Cómo estás, Jan? Muy bien, ¿y tú? Y buenos días a todos los que están allá. ¿Cómo hago para que el burrito, cuando lo enrollemos, no se salga el relleno? Entonces vamos a verlo, y luego lo hacemos de carne de res con un toque de chile morita. ¡Qué rico! ¡Arráncate! Entonces vamos a arrancarnos, exacto. Jan, ¿me puedes ayudar? Claro que sí. Tengo el sartén caliente, vamos a agregar un poquito de aceite, y yo tengo la carne molida, ¿cuál compramos? Yo sugiero puntas de filete herres o de bola. Entonces vamos a agregarla. Ok. Y tengo de este lado cebollita blanca que ya piqué. Y, Pau, ¿qué lleva la salsa? Fíjate lo que hice yo. Tengo jitomates licuados, que yo sugiero los muy maduros ya, que son los ideales para una salsa. Y me ayudas a licuar. Claro. Tengo agüita para que no se barra la licuadora. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Me brinco un poquito. Tengo un poquito de agüita, tengo con esta miserable. Miserable, ok. Si ven que la licuadora empieza como a atorarse, ¿qué sería atorarse? Que en la velocidad de la licuadora no licúa bien. Póngale agüita. Ahí está la receta, la lista de ingredientes, no hay pretexto. Que empecemos una semana, todo el año nos enamoramos, Jan. Claro. Todo el año. Lo tenemos que festejar, que celebrar todos los días. Exacto, exacto. Y demostrarlo. ¿Qué hay aquí? Cebollita, que está sofrita. Le vamos a poner nada más un morita, para que no pique. Que no es lo mismo que en chile, que pique. Cebollita, sofrita, ajo y el chile morita. Abajo están los jitomates que previamente yo tomé, que están maduritos y son los ideales para una salsa. Y le pueden agregar un poquito de agua. Estamos haciendo burritos de carne de res con salsa de chile morita. Rendidor y económico. Rendidor y económico. Ahí tengo ya nuestra carne. Le vamos a agregar cebollita blanca picada. ¿Y por qué le pongo arriba la cebollita nada más para que no se queme? Ok. Después, ahora voy a ir de este lado, Jan, ¿puedo? Adelante, por favor. Gracias. Y esta saltita puede ser que esté martajadita. Dicen que en gusto se rompen géneros. Y en género se rompen gustos. Exacto. Bueno, entonces, le vamos a agregar papa blanca para hacerlo rendir. Mira, Memo Rosales quiere un burrito, por eso está tan cerquita. Memo, nuestro productor. ¿Memo, quieres un burrito? Sí. Bueno, les voy a enseñar. Memo es un burrito. Memo es un burrito, ¿no? No, el burrito no tiene nada. Es un tipazo. Bueno, y hay que agradecer día a día lo que aprendemos. Entonces, de él he aprendido. Bueno, ahí está. Todos, ¿verdad? Sí. Esta salsita que tiene jitomate, cebolla, ajo y chile morita, la vamos a agregar a la carnita con cebolla y papa cocida. Acuérdense que ya, previamente, el sartén estaba caliente con aceite. Eso, exacto. ¿Viste el estilacho? ¡Qué clase, eh! Faltaba más. Y yo te solté la tortilla. Hoy vengo de niña bien. Hoy vengo de niña bien con la colita. Me la encontré como a las 8.30 y le dije, Pau, vienes hoy más guapa. Ay, muchas gracias. Más. Pues aquí es que te disfrazan. No crean todo lo que ven, ¿eh? No, no crean todo lo que ven. Es muy guapa. Entonces, la papita la hacemos rendir. Me gusta, me gusta. Entonces, atención para que vean cómo enrollamos el burrito. Esto ya se convirtió en esto. ¿Podemos sazonarlo, Jan? ¿Si me ayudas? Y... Este. Este. Vamos a sazonarlo. Luego, fíjate que tenemos duda y cómo lo enrollamos para que no se quiebre. Perdón, rapidísimo. Exacto. Le pusiste poquito aceite. Nada más la calenté. Estas tortillas, pues bueno, las conseguí con un proveedor. Pueden conseguir tortillas de harina. Échale sal. Eso, Jan. Échale sal. Perfecto. Y, pues, las tortillas de harina que nos gusten en casa y que normalmente consumimos. ¿Sale? Nada más, sin aceitito y sin nada. Sí, solamente calientito. Ok. Bueno, entonces lo vamos a poner en medio, el relleno. Y me voy a aventar el comercial. Mañana no se pueden perder la cocina en vivo, el sal, el sol. Si están enamorados, se van a enamorar más porque hacemos panqué de elote con salsa de rompón. ¡Uy, qué rico! Bueno, ahí está. Entonces, así, le hacemos la vueltecita, jalamos el relleno y así lo presentamos. ¿Sale? Y hacemos muchísimos burritos, los ponemos en un platón y con la familia. ¿Con qué la podría acompañar? Con una ensalada fresca. Ajá. Pueden ser vegetales porque ya tenemos carbohidrato y proteína. Buenas. ¿Sale? ¡Disfrútenlo! Ándale, Jan. Esto no me lo quita nadie. ¡Qué rico! Muchísimas gracias, Ingrid Ramos. De nada, Pau. ¡Qué rico! Gracias. Toma. Desde que ser soltero o soltera no es sinónimo de estar solo, ¿no? Más bien es una oportunidad de conocernos y amarnos intensamente a nosotros mismos. Y justo por eso Lucrecia Villanueva nos visita este día, que se celebra el Día Mundial del Soltero, por si no sabían, para platicarnos de las ventajas que puede tener vivir sin pareja. Bienvenida. Bienvenida, Lucrecia. ¿Cómo estás? Gracias. Qué gran tema nos traes, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Es que, ¿sabes qué? Nos preguntamos. ¿La soltería nos puede ayudar a sanar? Claro. Yo creo que la soltería es una etapa muy importante cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos. A veces cuando estamos en pareja nos perdemos de lo que nos gusta a nosotros, de cuáles son realmente los momentos que disfrutamos, cuáles son nuestros valores, a quiénes nos gusta ver, qué nos gusta hacer, porque queremos complacer a la pareja. Entonces, en el momento en el que estamos solos, tenemos la gran oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos y ver qué es lo que me gusta hacer a mí. Ahora, ¿no es sensacional educarnos para, a pesar de que estés en pareja, seguir disfrutando tu individualidad y respetando a tu pareja al mismo tiempo? O sea, no dejar de hacer las cosas que te gustan, sino complementarte con tu pareja. Claro, eso es lo óptimo. Sería lo óptimo. Sería lo óptimo, pero realmente cuando te enamoras, el factor de estar enamorado es, yo quiero, tengo tantas ganas de estar con mi pareja que quiero complacerlo todo el tiempo. ¿Y eso no es algo? Quiero complacerla. No, pero es natural en el inicio de una relación. Claro. Entonces, el tema es que tiempo después puedas ir fluyendo a decir, me encanta estar contigo, pero también me necesito a mí. Y voy a regresar a estar en pareja, pero sabiendo quién soy yo. Que sería este tema óptimo. Es que se habla mucho, es respeto, ¿no? Es respeto, tolerancia hacia la otra persona y debe haber ventajas de la soltería. O sea, ¿cuáles serían así las principales? Miren, una cosa muy curiosa es que cuando la gente estaba soltera y se empareja, el 65% de las personas aproximadamente sube de peso. Entonces, una de las ventajas, sí, porque pasas el tiempo con tu pareja, te vas a comer rico, te sientas a ver la tele con una botana, entonces... Se me pasó la hora del gimnasio. Por ejemplo, ¿verdad? Porque qué rico estar aquí contigo. Exacto. Entonces, bueno, una de las ventajas puede ser que te mantienes en forma y además, otra de las grandes ventajas es que aprendes, como decía yo antes, qué es lo que realmente disfrutas, cuáles son tus valores, qué es importante para ti. Y en el momento en el que tienes pareja, no tienes pareja porque, mira, no quiero estar solo o sola, sino tienes pareja porque estás con alguien que realmente te complementa. Claro, hay como una parecita que anda circulando por todos lados que dice que yo estoy contigo no porque te necesites, sino porque quiero estar contigo, ¿no? No por necesidad, sino por decisión propia, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es una compañía, una pareja muy sana, que no es exactamente estoy aquí porque cómo voy a estar solo, ¿no? Claro, claro. Socialmente... O sea, eso de eres mi mitad, es raro, ¿no? Es raro. Hay independencia. Claro. Respeto, por supuesto. Y socialmente nos empujan muchísimo a tener pareja. Claro. Tú llegas a una fiesta, los chavos llegan a una fiesta, ¿qué pasó? Todavía no tienes... ¿A quién te presentamos? ¿A quién no? Está un amigo que te va a presentar. Y una cosa que es importante es que la soltería es una elección. La gente puede estar muy bien estando sola. ¿Y cuáles son los tipos de solteros? Así rapidito para que lo identifiquemos. Mira, yo creo que al principio, cuando acabas de terminar una relación, cuando la gente es muy joven, quieren tener pareja. Claro. Entonces, se sienten muy mal si están solteros. Entonces, el primero sería el soltero que no disfruta su soltería, que quiere tener pareja. Cuando has pasado suficiente tiempo soltero por cualquier situación, lo que empieza a suceder es que empiezas a disfrutar tu tiempo contigo mismo. Sí, por supuesto. Y entonces, empiezas a agarrarle el gusto a estar soltero. Exacto. Y finalmente hay gente que dice, yo no me gusta estar con pareja, yo elijo estar solo. Exacto. Es una elección. Y rápidamente, mira, para despedir, ¿qué es lo que no deben de hacer los solteros? Mira, un tema con los solteros es que se vuelven demasiado autónomos. Entonces, yo puedo resolver mi vida por mí mismo, no necesito a nadie más. Claro. Y van perdiendo la empatía. Claro. Y otro tema sería, y se los recomiendo mucho, que estés solo porque quieres, no porque tengas miedo a estar con otra persona. Así es. Les cuento, compañeras, señores, señores, que Pablo Montero, bueno, de nueva cuenta, lo sabemos, está en el ojo del huracán por el tema de la denuncia de presunto abuso sexual en Chiapas, en Tapachula, que finalmente fue retirada. Ante esto, los integrantes de la banda El Recodo revelan cómo se cuidan ellos de no caer en escándalos y qué opinan de esta muy delicada situación. Grande ha sido el escándalo que enfrenta Pablo Montero tras ser acusado de un supuesto abuso sexual en contra de una joven de nombre Jimena N., ocurrido en Tapachula, Chiapas. Esta vez Giovanni Mondragón y Ricky Yocupicio, vocalistas del Recodo, hablaron de esta situación. Giovanni confesó que para evitarse problemas con sus seguidoras, tienen prohibido involucrarse con ellas de manera personal. Mira, mira, nosotros cómo nos cuidamos, nos cuidamos mejor no subiendo, muchas veces se enojan, se molestan, y es parte de esto de la artisteada, ¿no? Nosotros como música de banda, las muchachas quieren subirse al escenario y se merecen un abrazo, un beso en la mejilla, o la foto. Muchas veces se sale del contexto porque ellas se suben y nos meten manos y para ir, ¿cómo lo hacemos? Y contáronse algún afán, ha intentado involucrarlos en algún escándalo. No, no, nunca, jamás, jamás. Por lo mismo que te digo, pues le damos la oportunidad de que ellos estén arriba del escenario con nosotros. Si ellos se quieren pasar, que se pasen, ya nosotros sabemos cómo responder, porque al final de cuentas, mira, si ellos nos golpean y nosotros reclamamos, votamos mal. Mejor si nos golpean, nos aguantamos, porque nos han golpeado un montón de veces. Fue Giovanni Mondragón quien le brindó su apoyo a Alejandro Fernández tras los ataques que recibió por supuestamente echarse unas copitas de más en su reciente presentación en el palenque de la Feria de León 2023. Yo no veo mal de ese lado lo que está haciendo Alejandro. Está viviendo en una etapa de su vida, un momento, a lo mejor, de mucho dolor y pues a lo mejor esa es la salida de mi compa, echarse unos traguitos con la gente. La madre de todas las bandas se presentó este fin de semana en el Festival del Día del Amor y la Amistad en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Pues miren, puede haber mil pretextos para tomar arriba de un escenario o mil razones, pero yo sí creo que se debe tener un respeto por el escenario porque hay un público que paga un boleto. Todos podemos tener errores, evidentemente, y que un día se le suban las copichuelas, pero no es la primera vez, o sea, él lo ha hecho en repetidas ocasiones, Alejandro Fernández, porque ellos los de la banda del recodo lo querían como disculpar, que una vez... Y Julián también. Sí. O sea, Julián... Y a Julián también le pasó, o sea... Yo lo dije en su momento, que Alejandro trae el duelo de su papá en esa presentación en específico, porque sí, ya lo vimos con el Tequila Rosa que cantó Oaxaca, una vez que se cayó con los cables de su equipo de audio. Entonces, sí, no es la primera vez, pero en esta ocasión yo vi a un Alejandro triste, con muchísimo sentimiento que se lo afloró el alcohol, que no lo estoy justificando, pero a veces uno puede entender que trae como mucha carga emocional, mucha pena. Ahora, en el caso del recodo, ha habido un común denominador, la disciplina. Lo que es el recodo y los tigres del norte, no entra una sola mujer a su avión, no entra una sola mujer a su camión, no permiten que nadie salga, ni que anden coqueteando, que tomen una copa de alcohol, nada. O sea, son estilos, y creo que les ha funcionado tanto a los tigres como al recodo de maravilla. Sin duda. Y ya de último momento tenemos información importante, cancelada la gira entre Fe y Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán está en Huatulco. ¿Y cuál es el motivo? Según la oficina de Alejandra Guzmán, ha trascendido, dicen que Fe y no es lo profesional, que ellos pensaban que ni partituras tienen según esto, y finalmente que Fe quería ganar la mitad de las ganancias de la gira, Eternas iba a ser el nombre de la gira, y que tiene mucho menos éxitos Fe y que Alejandra Guzmán. ¿Pero eso hizo la oficina de Alejandra? Eso trascendió de gente de la oficina. Entonces que Alejandra dijo que en esas condiciones no la hacía, y entonces está cancelando. Le dijeron, oye, pero bueno, Fe puede negociar contigo. Pues ahorita ya no, porque estoy de vacaciones en Huatulco y no tengo fecha de regreso a México. ¡Qué raro! Cancelada la gira de Fe y Alejandra Guzmán, antes que nadie ensale el sol. Ni los boletos a la venta pudieron ser. Exactamente. Ni la pre-venda. Amigos, amigas, muy buenos días. Los saluda a Gustavo Adolfo Infante. Y esta es mi última palabra. Giovanni Medina, hoy 5 de la tarde se reúne con medios de comunicación. ¿Cuál es el motivo? Giovanni Medina saca dinero de su bolsa para pagar a los topos estos héroes mexicanos que se meten en las construcciones derribadas por los temblores para buscar vidas. Ellos se juegan el pellejo, la vida, la salud, y no cobran un solo centavo por hacerlo. Pero para llegar a los países siniestrados como es Turquía y Siria, se necesita una cantidad económica. Ya vimos que fueron elementos de la Marina, elementos del Ejército, elementos de salvación, elementos de la Cruz Roja. Vimos a los maravillosos binomios con seres humanos y con canes que están ayudando y salvando vidas. Pero falta un elemento importantísimo, que son los topos mexicanos. Giovanni Medina saca de su cartera el dinero para que vaya... Dice la gente, es que está buscando un hueso político. Yo no sé si está buscando un hueso político o no, pero de que me parece maravilloso que Medina saque lana de su bolsa para que los topos vayan a ayudar. Es más, hasta los aplausos. Llegamos al final de este día. ¿Aprendieron algo? ¿Aprendieron algo? Muchas gracias. Muchísimo. Mucho. Y contigo que eres una gran maestra. Gracias, hermanito, porque yo aprendí a pasarla bien contigo mismo. Deja de lado el miedo y el arrepentimiento. Hay que decir sí al amor. Gracias. Amarnos siempre. Amarnos siempre. Gracias por todos. Amemos los adultos a nosotros. Gracias. Te vemos. ¡Gracias!